Y este es el estilo y el sabor Un triunfo Quintana Quintana Y este es el ex Tomás del infamoso Quichis Y todos los infamosos del barrio en Guerrero y Nueva York Un triunfo Quintana Ah mira pero que sabor Fabián, el famoso Snotty De los villanos del sabor en New Jersey Y si quieres cumplir Un triunfo Quintana El infamoso huertero y su pequeña Noemí y los infamosos del barrio Un triunfo Quintana 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 Un excursión más para el sonido disco móvil 54 hasta Los Ángeles, California Un triunfo Quintana Un triunfo Quintana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video